Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Me queda chicos y chicas Una misión para conseguir La moneda de diamante Y para ello He tenido que traer a una persona que sé Que voy a conseguir el diamante con ella ¡Ey, Black! Para ponerlo más fácil, te pongo a ti Diamante, creo que hiciera todo Hombre, eres streamer de Counter, rico, tienes que hacer un rato Sí, sí, ojalá Vale Me han matado, Warfan, ¡es tu momento de brillar! Vale, Warfan Ahí tienes la bomba Claro, este mapa no te lo sabes ni de coña ¿Ahí? ¡Oh! ¡Si es que te ha ido El mejor jugador de TGD, joder! Vale, he matado a uno fuera Ya, está bien, está bien Está bien, está bien, lo tenemos, Warfan ¡Eropeamela! ¡No! GG, GG ¡Tufáis se ven da miedo, eh! Vamos, 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 es ridículo, vamos ¡A ver, pie, a ver, pie! ¡A ver, pie! ¡A tu derecho, a tu derecho! ¡Ay! ¡Ah, va! Vale Creo que tengo otro fuera Vale Me han tirado una granada Le tengo, le tengo Ya está, Warfan, ya está ¡Let's go! ¡Han matado los dos primeros y no han matado más, hijoputa! ¡Wolfan espabila! Vale, se están subiendo arriba Los tienes tú, eso, ¿eh? Son unos plantando, Warfan ¡Toma! ¡Buah! Están en su base con el AVP ¡Eh, quieto! Es el lobo, es el cazador Con más paciencia Vale ¡No! Estaba afuera ¿Por dónde atacamos? ¿Por abajo, por arriba, por el agua? ¿Por dónde? Aquí parece que estamos metidos ¡Me voy a callar! Hostia, es la molla de diamante, Warfan ¡Venga, va! Confío, ¿eh? Dale ¡Wolfan! Tú aguanta ahí, aguanta ahí Mira esa jalera Mira la jalera a tu izquierda Desde ahí Ahí, así Ya está ¡Woo! A ver, supongo Este está arriba Mi sentido tiene dos luces 100% ¡Míralo, míralo! ¡Está abajo! ¡En la maceta, Warfan! ¿Cómo que míralo? ¡Dale, fuera de tu izquierda! ¡Biena, gallo! ¡Dale, tira, tira, tira! ¡Dale, tira, tira! Tengo fake Tira, 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 tira Tira un humo y por la… ¡Vienen, vienen, vienen, vienen ya! ¡Tiro, molotov! 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 Ya está, Warfan ¡Ya está! ¡Si es que somos buenísimos, joder! ¡Equipo MP7, Warfan! ¿Quién te iba a decir esto? ¡Que la MP7 iba a dar la moneda de diamantes! ¡Que siempre lo usó, eh! ¿Por qué estás bullying? ¡Vale, vale, vale! ¡Venga ya, venga ya! Acuérdate que le vamos a entrar por el Agüita ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡Toma Agüita, chulo! ¡Venga, Warfan! A ver… ¡Ay, estoy, estoy, tío! Mi instinto asesino. ¿Qué te dice? Que subas para arriba. ¡Buena! ¡Maldito asesino de mierda tienes, hijo… Aquí estás arriba. Espera, espera. ¿Tú estás dentro? ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo? ¡Eh! ¡Hostias! ¡Uh! ¡Vale, Warfan! Tenemos la primera. ¿Estás preparado? Preparado, listo… Siete rondas nos hace falta. Ni ganar la partida. Pero ¿nosotros qué vamos a hacer, Warfan? Eh… Ganarla. Vestirón. Abre la puerta. Entra para adentro. Que estáis los malos. Y te los carga. ¿Están fuera aquí, conmigo? Todos los dos, los dos. Otro, otro estativo. ¡Va, va, 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 va! ¡Let's go! Vamos por fuera. Por fuera. Directos, va. Directos. Por el agua. ¿Por el agua? A ver, me estás liando. Directos, yo por el agua. ¿Arriba? ¿Por detrás? Hostias, tú. El es tuyo, tuyo, tuyo. ¡FUTO! Es que… Yo que tú me iba para abajo. Vete para abajo. No, le voy a engañar. No. Vale, Warfan, que te va. No. No. ¿Dónde estaba el cabrón? Vale, Warfan, ve tú a tope. Toma, te doy la bomba. Tírate un homo y plántala. Yo te cubro de fuera. ¿Seguro? Sí, sí, hazme caso No ¿Dónde? Estaba en punto, en punto ¡Míralo, míralo! ¡Súbale! ¡Por chulo! ¡Por matarme, cabrón! La posición de la maceta, ¿tú crees que funcionará esta puta mierda? Con la OVP no, se te ve el arma Sin OVP sí ¡Toma! ¡La maceta de plan! ¡Una ronda! ¡Conseguiríamos el Brasil! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ya le rondeo! ¡Wolfan! ¡Me puede estar en la ronda! ¡Atrás, atrás, atrás! Te está subiendo Dos rondas, Wolfan Dos rondas No, una ronda ¡Cómprame a B2! Ya están aquí arriba Han abierto ¡Muy bien esta gente! ¡Me mató! ¡Buena! ¡Oo! Se los está liando ¿Tengo a uno? ¡Wolfan, dame el diamante! Quiero que sea thou que isla que me de el diamante ¡Tío! ¡Vamooooos! ¡Wolfan killer me consigue el diamante! Que yo tengo título para el vídeo. ¿No le den la maceta? ¡Ja, ja, ja! Nadie puede con la trama de Warfang, tío. ¿Quién es ya el puto suarse neguero? ¿Qué ahora? Esto sale en vídeo, ¿verdad? Es que... El Warcraft y esas cosas, tío, del cerebro usa... De vez en cuando salen, coño. Ah, del cerebro. ¡Claro, hombre! ¿Tú nunca has utilizado chetos? No, nunca en la vida. ¿Nunca? En ningún juego. ¿En ninguno? ¡En sight! ¡En sight! Estudio, Warfang. ¡Vamos! Dos de dos, tío, y encima diamante. Vamos a ver el diamante, chicos y chicas. En pantalla lo tendréis. En una... En dos... ¡Y aquí lo tenemos! La moneda de diamante. Vamos a verla aquí en pantalla. Aquí la tenemos, Warfang. Desde el 18 de noviembre hasta marzo. 11 meses. O sea, 11 meses. ¡Ah! Cuatro meses para conseguir esta moneda de diamante. ¡Muchas gracias, Warfang! ¡Muchas gracias! Tiene coño por invitarme, campeón. Pues nada, espero que lo hayan pasado también vosotros bien, chicos y chicas. Tenéis el canal de Warfang, como siempre, en la descripción. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!